un jersey o camiseta señores como usted le quiera llamar de lebron james se vendió por casi cuatro millones de dólares así como ustedes lo escuchan gracias que dios les bendiga por estar ahí con nosotros mil gracias señores una camiseta del miami hit que usó lebron james durante las finales de la nba del año 2013 se vendió por nada menos de que tres millones seiscientos mil dólares este viernes pasado lo que la convierte en la tercera camiseta más valiosa jamás vendida y el precio de venta más alto jamás visto en una camiseta usado por lebron james pues el precio está por encima de muchos salarios de jugadores activos del baloncesto de la nba así es para una temporada la camiseta con el número 6 usada por lebron james durante la victoria del juego 7 del miami hit sobre san antonio sports en las finales de la nba de 2013 se vendió por exactamente como decía 3 millones 680 mil dólares según la casa de subasta shot heavy con sede en la ciudad de new york la oferta final marca el tercer precio más alto para una camiseta usada en un partido a más vendida como dije anteriormente las más vendidas a las más altas vendidas detrás de la camiseta de finales de la nba del año 1998 de michael jordan que fue de 10 millones y mil dólares y la camiseta de gol de la mano de dios de diego maradona que fue vendida por 9 millones 300 mil dólares usada durante el mundial del año 1986 así es señores pues es la camiseta de james usada en un juego jamás valida sea más más alta vendida como decíamos anteriormente y qué bueno qué bueno que así sea señores este precio impresionante pero señores me gustaría ver que bueno aquí en una de las fotos ustedes pueden ver la de jordan pero físicamente me hubiese gustado me gustaría ver esa camiseta y comprarla porque no yo soy un fan de jordan señores gracias por estar con nosotros reciben de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga